En ese sentido hemos presentado una reunión con el alcalde de la comuna del Quisco y les quiero señalar a toda la comunidad que vamos a tomar una serie de medidas para poder resguardar la salud de cada uno de los habitantes de esta comuna, como también de Algarrobo. Pero nuestro objetivo es tratar de mantener que la comuna del Quisco siga en fase 3. Y es por eso que les quiero contar que nosotros ya tenemos fiscalizadores en la comuna del Quisco que son alrededor de 8, que están todos los días fiscalizando principalmente playas. Con el alcalde hemos conversado y además él va a poner a disposición 15 personas que van a estar en comisión de servicio a la ciudad de la comuna del Quisco y por lo tanto va a tener una de las capacidades fiscalizadoras más grandes de la región y con eso no tan solo vamos a poder fiscalizar playas, sino que también vamos a poder fiscalizar cada una de las calles de la comuna del Quisco para poder vigilar que se cumpla la normativa sanitaria vigente que todas las personas que transiten cumplan con las medidas sanitarias básicas como el uso de mascarillas, que se respete el distanciamiento físico y sobre todo personas que vengan de otras regiones cuenten con los permisos correspondientes y el pasaporte sanitario. Además vamos a realizar una serie de operativos de búsqueda activa, o sea vamos a salir a la calle a testear a las personas para poder identificar tempranamente. Hay personas que tienen COVID-19 y no lo saben para qué, para poder trazarlas, aislarlas como también a sus contactos estrechos y de hecho el primer operativo que vamos a realizar va a ser este día jueves para todas las personas que vienen del Quisco donde esperamos realizar 200 PCR. Este es un trabajo porque ya no viene el Quisco, lo único que busca es poder proteger la salud de todas las personas. Bueno, respecto a esta situación, en cuanto a la comunidad de Algarrobo, es importante señalar que los fines de semana y los festivos entran en cuarentena. Y como entran en cuarentena, nosotros lo que vamos a hacer es establecer controles en torno a la comunidad de Algarrobo y obviamente controles que van a estar en el límite de Algarrobo con el Quisco para evitarlo. Personas del Quisco vayan al Garrobo o personas de Algarrobo vayan al Quisco en el caso de que no tengan los permisos correspondientes. En ese sentido, sobre todo, es la idea de poder aplicar cada una de las medidas sanitarias para poder evitar que esta situación que tiene el Quisco actualmente como una isla en la provincia de San Antonio se mantengan, que sigan reduciendo los casos en la comuna. Y en ese sentido, es por eso que vamos a tomar estas medidas adicionales para evitar que el Quisco pueda retroceder. Y por otra parte, también vamos a destinar una serie de medidas para que Algarrobo, ojalá en dos semanas más, pueda volver a Fase 1. Gracias a todos. Muchas gracias, señor. ¿También está en la provincia de San Antonio? Bueno, nosotros tenemos controles hace bastante tiempo en las carreteras. Gracias a todos. En la provincia de San Antonio, por un lado tenemos la ruta 78, sector Leida, y la otra importante vía es la ruta 68 en Beramonte, donde estamos fiscalizando. También tenemos un control en cuesta de Ibacache, y también hemos ido identificando otros puntos que hemos estado cubriendo junto con las Fuerzas Armadas y las policías para evitar que personas ingresen a la región sin permiso. Por otra parte, también dentro de este encapsulamiento que vamos a hacer en la comuna de Algarrobo los fines de semana, se van a disponer de distintos controles que vamos a ir a dar a conocer, pero lo más importante para nosotros es que una comuna que está en fase 3, como el Quisco, se mantenga en fase 3, y que Algarrobo pueda avanzar, ojalá, en dos semanas más a fase 3. ¿El Seremin no le parece un poco tardar las medidas que se están dando a conocer el día de hoy, entendiendo que el periodo estival ya comenzó hace más de un mes, y además la población y que los visitantes que han venido acá a la comuna han doblado a los residentes? Bueno, nosotros en diciembre hicimos el lanzamiento del plan Verano Seguro acá en la comuna del Quisco, donde estuvimos con la directora de turismo de la municipalidad y hemos ido reforzando cada una de esas medidas. Tenemos aduanas sanitarias en las playas, tenemos una patrulla que fiscaliza principalmente la playa de los Corsarios y las aledañas, y tenemos otra patrulla que todos los días está fiscalizando Puente de Tralca y La Negra con el objetivo de poder fiscalizar todas las playas, y también estamos fiscalizando el comercio, y en ese sentido también el alcalde me ha mencionado de ciertos puntos críticos que hay que fortalecer, y por eso es importante trabajar en equipo y siempre estar muy bien coordinados porque es la única forma que sigamos avanzando, en ese sentido, por eso ha sido una reunión muy importante con el alcalde, nosotros creemos que este trabajo en conjunto va a seguir ayudando que esta comuna siga en fase 3, que siga manteniendo los buenos números que tiene actualmente, y de hecho, si lo pudimos ver el otro día, el ministro mostró de forma gráfica la situación de las principales comunas visitadas en las distintas regiones, y podemos ver que la situación del Quisco es una comuna la cual, desde el punto de vista epidemiológico, se ha mantenido estable, queremos que se siga manteniendo estable, y ojalá podamos llegar a cero. Por ahí los colegas dijeron una reacción tardía por parte de las autoridades de nuestro país, y por otro lado, también yo apelo un poco al sentido común, estamos a un kilómetro de Algarrobo, lo que pasó en el Canelo, el Canelillo, en Algarrobo, se puede trasladar fácilmente, no hay que ser experto para entenderlo. Sin duda, creo que, como bien dices tú, esto se puede trasladar a la comuna, pero de la misma manera, hoy el Ceremi nos viene a plantear un trabajo en conjunto, es lo que nosotros estamos solicitando hace mucho tiempo atrás, que bueno que el Ceremi se apersonó a la municipalidad a poder conversar y a tomar estas medidas en conjunto, creo que ese es el trabajo que se tiene que realizar para lograr, en realidad, mantener al Quisco en fase 3. Hoy nosotros vamos a poner a disposición 15 funcionarios en comisión de servicios, la Ceremi Salud, lo que nos va a permitir realizar fiscalizaciones, no solo en las playas, sino que también al comercio, vamos a realizar fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, para evitar que, en realidad, que no cuente con los permisos, transite por la comuna del Quisco. Eso nos va a ayudar a bastante a mantener el control y a mantener nuestros números bajos, en realidad. Usted mencionó en una declaración que, de igual manera, hay puntos que a lo mejor pueden ser vulnerados y que, obviamente, no son los pasos normales. ¿Pudieron conversar eso con el Ceremi? Por supuesto, el Ceremi en ese sentido nos señaló que ellos van a encapsular Algarrobo, van a hacer una burbuja sobre Algarrobo y eso a nosotros igual nos da tranquilidad. Por otra parte, en la mañana se sostuvo una reunión con la Armada, los cuales también señalan que ellos van a prestar toda la colaboración. Si es necesario, van a trasladar contingentes desde la Gobernación Marítima de San Antonio para apoyar la acción fiscalizadora este fin de semana, que entendemos que va a ser, en realidad, nuestra prueba de fuego con respecto a lo que puede pasar en el futuro. ¿Lo errante no tiene relación con que usted está solicitando que vayan a fase 2? No, no. Es totalmente falso. Nosotros nunca hemos solicitado que el Quisco retroceda a fase 2. Creo que acá la idea es avanzar, no retroceder. Por eso las medidas hoy día, si bien es cierto, pueden parecer tardías, pero en definitiva nos queda un mes de vacaciones donde el chileno tiende a venir más al litoral central y hoy día se toman las medidas. Esta semana creo que no es tarde. Creo que todavía estamos a tiempo de sacar adelante el buen término de este periodo de estival y para eso vamos a trabajar. Pero jamás este alcalde subrogante ni la voluntad del municipio es solicitar a las autoridades el cierre de la comuna menos fase 3. Creo que eso sería muy nefasto para todo el comercio de la comuna del Quisco. Hemos presentado una reunión de coordinación junto con el alcalde donde vamos a fortalecer una serie de medidas, dentro de ellas la fiscalización, donde vamos a duplicar la cantidad de fiscalizadores, trabajo en conjunto de la Serenidad de Salud y también de funcionarios municipales. También vamos a duplicar la cantidad de test que se están realizando en la comuna para poder detectar tempranamente a aquellas personas que tienen COVID-19 y no lo saben. El objetivo es que Algarrobo lo más pronto posible pueda volver a fase 3 y este trabajo lo tenemos que hacer en equipo y es por eso que hoy hemos tenido una reunión muy positiva con el alcalde y creemos fuertemente también que además en conjunto de toda la comunidad de Algarrobo podamos salir adelante. Sí, bueno, muy agradecido primero de todo que el Seremia esté acá en terreno inmediatamente, es muy bueno para la provincia, ese que ha visitado otros municipios. Bueno, esto se debe al tema del COVID-19, el tema de la pandemia y también aquí hemos retrocedido de fase 3 a fase 2 y hoy día las reuniones de coordinación entre la Seremia, en este caso las autoridades regionales y las autoridades locales, en este caso los alcaldes, es fundamental para salir lo antes posible, porque ese es el objetivo, salir de lo antes posible de esta fase 2 a una fase 3 para volver a la normalidad desde el punto de vista de la salud, que es lo más importante, y obviamente desde el punto de vista de la economía, que es el turismo que tanto afecta a la comuna y a la provincia también de San Antonio. Por lo tanto nos hemos coordinado con algunas estrategias de trabajo que van a ser fundamentales para poder salir adelante. Vamos a incrementar el número de testeos y búsqueda activa de los PCR en algunos lugares de la comuna, en algunos días de la semana. Vamos a incluir funcionarios municipales como autoridad sanitaria, donde van a tener una capacitación con la Seremia para que los mismos funcionarios municipales puedan hacer el sumario sanitario y así fortalecer la labor de la Seremia de Salud en estos controles que vamos a estar haciendo en cada acceso de la comuna. y de esta forma vamos a ir cumpliendo el objetivo, ojalá lo antes posible, no vamos a decir el tiempo, pero la idea es que sea lo antes posible. Y esta es la forma de trabajar donde las autoridades regionales pueden trabajar en conjunto con las autoridades locales y eso se agradece la disposición que el Seremia siempre ha tenido con nosotros.